Ya sé que en teoría no se puede jugar, que seguramente si ahora mismo te vas a Google Play y escribes Minecraft Earth como mucho encontrarás el acceso al pre-registro, pero nada de descargar. Lo que pasa es que como puedes ver, aquí estoy yo con mi smartphone Android, un LG G8 S5Q jugando a Minecraft Earth con lo que se promete, Minecraft en realidad aumentada. Y es que sí, hemos descubierto una forma por la que podrás jugar a este smartphone ya, mucho antes de la fecha anunciada. Así que si queréis verlo en un proceso de instalación que tarda menos de un minuto, ya sabes, quédate porque empezamos. Bueno pues, sin más dilación, empecemos con el proceso de instalación de Minecraft Earth en nuestro smartphone Android, que no puede ser ni más fácil ni más rápido. Necesitaremos dos cosas. Para empezar, simplemente poco más de un minuto de nuestra vida. Y para seguir, el link que tienes en la descripción, que nos lleva a la página web, up to down, Minecraft Earth con la referencia, y le damos a descargar. Hecho esto, es seguir los pasos que siempre hacemos. Así que llegados a este punto, se descarga la aplicación, le damos a open, perfecto, y te pido solamente una cosa, que tú y yo hagamos un trato. Si te funciona este método y puedes jugar después de ver este vídeo a Minecraft Earth, te vas a los comentarios y dices, sí, funciona. Y también, si no funciona y no puedes jugar, ve a tus comentarios y dale negativo y di, no, no funciona. Así ser en quien vea el vídeo y no puede saber si es real o no es real, ve comentarios reales de gente que no soy yo y sabrás si es cierto o no. Y lo que te pido también es que si a ti te funciona y quieres más, me ayudaría muchísimo que le dieras like y si quieres hacerme un gran favor y quieres más vídeos como este, te puedes suscribir que es completamente gratis y a mí me harás muy, muy feliz. Visto esto, ya tenemos Minecraft Earth instalado, súper rápido, en poco más de 30 segundos. Le damos a Let's Play y simplemente hay que poner nuestra cuenta de Microsoft, que voy a poner yo ahora mismo. Pero te digo, se ha llegado hasta aquí también, para un segundo, porque puede ser que tu smartphone no sea compatible con Minecraft Earth. Quizás debería haberlo dicho antes, pero bueno. Yo tengo aquí mi Xiaomi Mi 9T Pro y quiero que veáis que lo he descargado. Abro Minecraft Earth y les dice que esta aplicación, si enfoco bien, requiere la última versión de ArcCore de Google. Ese problema que tantos Xiaomi tienen. Y como veis, no es compatible de momento. En el futuro lo será, seguro. Por el momento no es compatible y por tanto no podrá jugar a Minecraft Earth. ¿Quieres saber si no vas a ser compatible con los Google Play Services de realidad aumentada? Este ArcCore. Busca en Google tu modelo y pon compatible con ARCore. Si lo es, como este LG G8S podrá jugar. ¿Qué no lo es? Pues no. Pongo mi cuenta y volvemos. Una vez puesto todo eso, le damos a Sync In para loggearnos con nuestra cuenta. Y aquí está cargando los servicios de Microsoft. Ya está. Y ahora sí, como veis, suena la música. Damos los permisos de localización. Y básicamente ya estamos jugando a Minecraft Earth. Es normal que ponga a veces el cartel de conexión instable. Y ya veis, esto es lo que tenemos. Recoger recursos. ¿Queréis saber cómo se juega? Pues acompañadme, porque aquí esto es con los Pokémon GO. Y sacarás más partidos si sales a la calle. Y os cuento de qué va todo esto. Bueno, pues como acabo de decir, este juego está muy basado, muy parecido a la experiencia de juego de Pokémon GO. Debes salir a la calle para recolectar los recursos que más adelante en tu parcela podrás poner. Y simplemente pues tocas uno. Si nos deja bien. Lo picas, lo rompes. Y obtienes diferentes recursos para construir en tu parcela que veremos ahora mismo. Por ejemplo, un poco de madera. Un recurso muy básico. En Minecraft, está claro. Un mob, por ejemplo. Así que se puede darle a través de la pantalla del... Estoy en la parte de la cámara, así que es complicado. Ahí está. Nuestra gallina, nuestro pollo. Tenemos un chicken. Por cierto, se puede poner en español, pero no consigo que funcione. Así que de momento está en inglés. Y tenemos aquí diferentes parcelas. Como veis, subes de nivel y vas obteniendo más y más para construir en diferentes zonas. Y por supuesto, como en todos los juegos, puedes pagar y comprarte. Creo que es aquí. No, es en la tienda. Me hemos cogido un árbol sin querer. En la tienda. A ver si nos dejan. Puedes comprar otras parcelas con rubíes que consigues o subiendo de nivel, si esto consigue cargar, o pagando. Así que de momento tenemos lo que tenemos. Para construir, nos venimos aquí. Y simplemente esperas a que escanee todo el terreno y puedas jugar en lo que hay. Y básicamente construyes como harías en Minecraft normal, de consola, de PC, de smartphone, lo que tú quieras. Y luego, lo que tú pones. Aquí está. Te acercas y se hace más grande. Como puedes ver. Lo puedes rodear porque está aquí en realidad aumentada. Y podrías poner, por ejemplo, en tu inventario. Ves aquí tus diferentes ítems. Un poquito de madera. Le damos dos toques. A ver si conseguimos. Ahí está. Nos salimos de aquí. Nos ponemos en modo interacción. Aquí está la característica flechita de Minecraft. No sé si se puede ver bien. Si lo ponemos en modo interacción. A ver si lo consigo. Ahí está. Y donde tú apuntes. Esto se colocará. ¿Veis? Y bueno, después cuando le das aquí. Back to map. Vuelves al mapa de tu entorno. Que como podéis ver ahora cuando cargue. Está basado como Pokémon GO en la vida real. Porque aquí hay un lago. Justamente aquí atrás. Y estas son las calles. Ese camino que se ve aquí. Es este camino. Que podéis ver aquí atrás. Así que vas explorando y ya está. Al estilo Pokémon GO. Y aquí acaba el vídeo. Porque no quiero hacer lo más largo. Que sea la instalación y un poco de tutorial del juego. Te pido lo de antes. Si te ha gustado. Bueno, que comentes si te funciona o no. Si te ha gustado. Le dejes un buen like para apoyarme. Y además subir este tipo de vídeos de 3 días. Puedes comentar. ¿Qué opinas? ¿Qué te ha parecido? Y lo más importante. Si no hay que desprender de nada. Más vídeos como este. No quieres agradecer. Suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.